¡Humitas, humitas! Ayúdame por aquí. Pero, niña, ¿qué te pasa? Hey, tú, la de las humitas, ¿no viste por aquí una niña que pasó corriendo? ¿Una niña? Sí. No, no, no he visto nada. ¿Estás segura? Sí, pero ¿por qué tanta preguntadera si no me va a comprar nada? Entonces, véndeme una humita, por favor. Ok, está bien. Pero aún no me ha pagado. Gracias. ¿Sabes qué? Quiero otra. Pero quiero de esa de ahí. La veo que es muy pequeña esta. No, 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 no. Todas son del mismo porte. Aparte, esta olla la tengo que entregar en un evento. Sí, en un evento. Permíteme ayudar. Gracias. Con permiso. Gracias. Con permiso. Me las van a pagar. Me las van a pagar. ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Dónde están? Pero vas a volver por tu carrito, mentirosa. Ya se fue, ya se fue, ya se fue. ¿Y tu carrito? No, tranquila, no pasa nada. Te llevaré a mi casa, ¿sí? Estarás ahí a salvo. Vamos. 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 ¿Por qué la gente nos queda mirando? No sé. ¡Mi papito me está buscando! Debemos ir a la policía. Vamos. Diosito, por favor, ayúdame. ¿Aló? ¿Qué han visto a mi hija? ¿Con una mujer que dice que vende un mitas? De seguro debe querer alguna recompensa. ¡No! Yo voy para allá en este momento. Por favor, no las pierdan de vista, ¿sí? Le voy a decir a mi papito que me cuidaste muy bien y que te compre todas las mitas que vende. Ay, no, tranquila, muñeca. No debes hacer eso. Aparte, yo no tengo ni olla ni carrito. ¡Hija! ¡Alma ahí! ¡Suelta a la niña! ¿Qué le hacen? Yo no hice nada. ¡Suélteme! Menor, qué bueno que estás bien. Por favor, llévese a esa delincuente de aquí. ¡No, yo no hice nada! No, ella no hizo nada. Ella me salvó de un hombre malo que me quería subir a su camioneta. ¿Qué dices, hija? Sí, ella me salvó de un hombre malo, alto, que al salir de mi escuela me quería subir a su camioneta, pero ella me ayudó. Sí, está otra quien busca. Suéltala, por favor. Pero, ¿cómo podemos encontrarlo? Necesitamos más pistas. ¿Qué tengo? Él se llevó mi carrito y mi canasta cuando intentamos subir. ¿Podemos arrastrar el teléfono? Sí. Espérenme un momento. ¿Aló? Sí, necesito que me ayuden a arrastrar un teléfono. Listo. Vamos. Vamos. Esa vendedora debe seguir con la niña. Tenemos que ir tras ella. ¿Y qué esperas? ¿Qué haces aquí parado? Toma, coge la camioneta y te vas a verla. Sí, señor. Te voy a estar esperando aquí. Hemos llegado a la ubicación. Quédense aquí, por favor. Vamos. Eso debió ser tu guardaespaldas desde hace mucho tiempo. ¿Qué le pasó a un guardaespaldas? Lo despedí. ¡Alto! ¡Ahí quédese quieto! ¿Qué? ¿Usted ha detendido? ¡Mina! ¡Sigue, sigue, sigue! Señor Gustavo, miren nada más a quién nos encontramos. ¿Qué? Así que tú estuviste detrás de todo esto, todo este tiempo. Pero con esto aprenderás que con mi familia no se juega. Llévenselo, por favor. ¡Mina! Perdón. Ringo. Ya estás a salvo, amor, ¿sí? Ven, chiquita. Ya todo pasó. Vámonos de aquí. ¡Humitas, humitas! ¿Qué estás? ¡No es! ¡Mina! ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dos humitas bien puestas, por favor. Claro que sí. Pero aquí no. No, pues yo le pongo en su plato y usted ve donde come. Bueno, en realidad... Quiero que nos acompañe en sus momentos. Bueno, claro que sí. Vamos, venga. Por un poco más... Ya estamos cerca. Ahí. Y ya. ¡Sorpresa! ¿Qué significa esto? Pues este es tu nuevo local. ¿En serio? Así es. ¡Ay, está hermoso! ¡Qué lindo! ¡Muchas gracias! Te lo mereces por ayudar a mi pequeña. De verdad, muchísimas gracias. ¡No lo puedo creer! Ahora sí puedes ingresar. Mira. En los momentos más oscuros, la verdadera nobleza brilla cuando alguien arriesga todo por el bienestar de aquellos que ni siquiera conoce. ¡Arrib consciousness! ¡No lo puedo creer!